Hola amigos de Youtube Bueno, en el tutorial del día de ahora les voy a mostrar como crear una dirección nobip para bueno, para lo que la mayoría lo usan es un host donde los troyanos los virus troyanos envían sus datos directamente a su PC muchos me han preguntado debido a mi tutorial de como crear un troyano detectable, muchos me han preguntado como crear una nobip bueno, ahora lo vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de nobip no-ip.com saldrá esta página que tenemos acá, nos vamos a sync y bueno, yo ya tengo mi cuenta, así que si ustedes no la tienen, siempre y sencillamente registrense, es súper fácil y bueno, vamos a entrar vamos a ver vamos a dar a login y a recordar bueno nos enviará directamente a esta página nosotros nosotros nos vamos a ir a add host o agregar host la página siempre aparecerá en inglés no tiene una traducción a la española así que bueno bien acá vamos a poner el nombre de nuestra dirección yo bueno, le pueden poner cualquiera yo le voy a poner 3k4m y acá puedes elegir como quieres que quede 3k4mservicepix.com o entre muchas que hay acá pero bueno yo lo voy a dejar en bueno yo lo voy a dejar en nobip.org y así va a quedar esa va a ser nuestra dirección bueno la ip bueno actualmente la página la está detectando automáticamente y te la coloca bueno por lo demás no vamos a tocar nada lo vamos directamente acá que nos dice que bueno que entremos la dirección como va a quedar bueno a nosotros nos quedaría algo así 3k4m punto nob-ip punto org como sé que quedaría así pues bueno sencillo sería esta dirección 3k y bueno lo que ustedes elijan si ustedes le ponen otra por ejemplo nobip.bist aquí sería nob3k4m punto nob-ip punto bis pero bueno dependiendo como lo pongan les quedará su dirección bueno acá le damos a crear host y ya estará creada bien ahí está crear host aquí les da la la opción de modificar o de borrar modificarlo puede mostrar más que todo cuando digamos su ip cambia por decir si tienen una ip dinámica o simple y sencillamente cambian de servidor de internet la ip no será la misma para descargarlo nos vamos aquí donde dice donate claim bien ya acá lo descargamos y una vez ya descarado nos quedará un archivo como este lo vamos a ejecutar para instalar nuestro servidor aceptamos los términos de uso le damos a siguiente siguiente instalar bien una vez instalado le damos a close se nos creará un acceso directo como este que está acá y lo vamos a ejecutar bien al aparecer esta ventana vamos a meter nuestro email con el que nos registramos en la página y el password con el que nos registramos en la página lo ponemos para que sincronice los datos y le damos a ok verificar todo y nos aparecerá esto que es el host que queremos descargar le damos acá esto bueno si quieren no seleccionan si no pues no y ahí está ya está sincronizado y estarán recibiendo media vez ya configurado en su proyecto o para lo que quieran usar el nobip y ya les estará trabajando como pueden ver está conectado con la dirección que creamos y ahí está que media vez aparezcan los tres cheques quiere decir que todo esté funcionando si en una le aparece una x o un globito es porque algo está mal y tienen que ir a estas opciones o modificar desde la página decirles que pueden crear tantas nobip como ustedes quieran el caso de que si tienen una ip dinámica bueno tienen que tener más de una ip en su lista de host y lo que quiere decir que será diferente servidor con diferente nombre porque no pueden tener dos direcciones con el mismo nombre bueno eh decirles de que informarles de que el canal está en modificaciones en configuraciones en mantenimiento como lo quieran llamar y que bueno el nombre de el canal ya cambio ya no es 3k4m como era antes ahora el nombre ha cambiado bueno y bueno con esto llegamos hasta acá si les gustó el video si tienen dudas comenten punten comentarios bueno eso es todo nos vemos en otro video que estaremos haciendo de un nuevo troyano indetectable ya que el video que tengo anterior sobre troyano ya es detectado y bueno muchos me han pedido ya que actualice y que ponga otro video entonces estoy trabajando en uno eh veré si lo subo en estos mismos días estén pendientes al canal y nos vemos en otro hasta la próxima no 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 no